Señor esta noche Padre, hemos venido a darte toda la gloria Señor, hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya, poderoso tú eres amado Dios bendice la vida de tu pueblo Señor, bendice la vida de tu iglesia Señor gracias Cristo Jesús, mi alma te alaba Señor vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche, dele toda la gloria a su Dios esta noche adórele juntamente conmigo esta noche yo quiero más de ti y habitar en tu presencia venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú y yo quiero más de ti vamos dice la iglesia y habitar en tu presencia venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo lo que soy Señor todo lo que soy Señor yo quiero es tu todo lo que soy Señor para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voluntad A ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar, para que crezcas tú Yo quiero menguar, para que crezcas tú Denle palmas al Señor esta noche Oh, gracias Señor, bendícenos Con tu sangre Señor nos has redimido Señor Gracias Señor por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor que nos das día con día Señor Gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor Oh, Espíritu de Dios te alabamos, te exaltamos Señor Bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor Bendecimos tu amor de los señores Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios y reinaremos Sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Vamos dice la iglesia Ven y reina Y reina Adorar 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 Al Dios Santísimo Padre eterno Padre eterno Padre eterno Cordero de Dios Vamos a la gloria al Cordero de Dios Vamos a la gloria de Dios esta noche Gracias amado Cristo Gracias mi Dios Ten salto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Oh Dios mío Ministra No salta A veces los cantos Señor Derrame si avivamiento Saunción Ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios Te alabamos Amado Cristo Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Echantar Echantar Al Cordero De gloria Vamos adorador Al que vive Al que vive Y reina Adorar Adorar Al Dios Altísimo Cordero 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 De Dios Dice su palabra Que el fue molido Por nuestros pecados Él llevó nuestros pecados En esa cruz Mi hermano Él pagó el precio En esa cruz Y lo hizo por amor Porque Él no quiere Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno Sino que cada uno Venga Y pueda ser salvo Gracias Amado Dios Bendito tu nombre Jesús Y volado en el calvario Que el monstruoso amor Por mí Díselo Todo peso Del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Vamos silencio Adóralo Y en un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Si Señor Fue por Él O por Mi amado Mi amado Padre Quería A mí Salvar Vamos todos juntos Adóralo Y sangre Que me da la paz Y sangre Que me purifica Sí Señor Y sangre Que me Revive Preciosa sangre La sangre De Jesús Sí Señor Y sangre Que me da la paz Y sangre Que me purifica Y sangre Y sangre Que me Redime Preciosa Sangre La sangre De Jesús Vamos dale palmas Al Rey De reyes Dale la gloria Y la honra Esta noche Iglesia Oh Espíritu Santo Llénalos Tócanos Redímenos Señor Aleluya Bendícenos Grandemente Señor Bendice Espíritu Santo De Dios Bendito Tu nombre De Jesús Despreciado Y desellado El malo De dolor Él sufrió Nuestras Dolencias Y fue herido Por nuestra Rebelión Si Jesús Más angustiado Y afligido A la muerte No abrió Su boca Fue por él O por mi amado Mi amado Padre Quería A mí Salvar Adóna Bilecia Y sangre Que me Da la paz Y sangre Que me Purifica Si Señor Y sangre Que me Redime Preciosa Sangre La sangre De Jesús Una vez más Díselo Y sangre Que me Da la paz Y sangre Y sangre Que me Purifica Y sangre Que me Redime Preciosa Sangre La sangre De Jesús Y sangre Que me Redime Preciosa Sangre La sangre De Jesús Cuando salaba La gloria De Dios Ayúdame Señor Díselo Esta noche Iglesia Quizás Ha venido Iglesia Sin fuerzas Agotado Cansado Desesperado Pero Dios Esto ayuda Quizás Has querido Retroceder Pero esta noche Dios Te fortalece Quizás Se han levantado Vientos Problemas Dificultades Pero Fortalece De esta noche Con su poder Con su fuerza Oh Gracias Señor Tú vas a Bendecir A tu pueblo Tú lo vas a Levantar Con poder Espíritu Santo De Dios Aleluya Ayúdame Señor Se me agotaron La fuerza Estiéndeme Tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron Con la fuerza Con la fuerza Estiéndeme Tus manos Abrázame Abrázame Díselo Quiero llorar Quiero llorar Como un niño Quiero llorar En tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo Beber Y quiero llorar Como un niño Quiero llorar En tus brazos Y decirte Y decirte Que sin ti yo no puedo Beber Ayúdame Señor Se me agotaron La fuerza Se me agotaron La fuerza Se me agotaron La fuerza Estiéndeme 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 Que sin ti yo no puedo Beber Y quiero llorar Como un niño Adorado Y quiero llorar En tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo Beber Gracias Señor Una gota de tu sangre Señor Sobre nosotros Tú que has venido enfermo Esta noche Dios te va a sanar Yo no sé Si tú no crees Que esta noche Dios te va a sanar No importa el dolor La enfermedad Que has traído El problema La angustia Aleluya Esta noche Dios te va a libertar Dios te va a levantar Con poder Cuando no creen Iglesia Hay poder Hay unción De Dios Hay poder Alaba la gloria De Dios Esta noche Gracias Señor Una gota De tu sangre Sobre mí Sí Señor Una gota De tu sangre Sobre mí Adóralo Una gota Bastará Para limpiar Mi corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Díselo Una gota De tu sangre Sobre mí Sí Señor Sí Señor Una gota De tu sangre Sobre mí Adóralo Una gota Bastará Para limpiar Mi corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Vamos Díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves Es culpa A ti Yo te pido Que me lleves Es culpa A ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre De tu sangre Sobre mí Vamos Díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Ya no queremos Ser nosotros Señor Queremos que tú Vivas en nosotros Amado Dios Iglesia Deja que Dios Amor de tu vida Deja que Dios Cambie tu carácter Deja que Dios Pelé tu batalla No levantes Tú tu mano No reclames Deja que Dios Pelé por ti Amado hermano Porque en Cristo Hay victoria Gracias Señor Y ya no quiero Vivir más yo Y quiero que tú Vivas en mí Tome el control Tome el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Vamos díselo Vamos díselo Y ya no quiero 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 Y ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Y ya no 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 quiero ser como tú Haz que brote en mí Díselo Tu respuesta a Dios No quiero ser como tú No quiero darme No quiero darme No quiero darme Vamos adóralo Tú eres mi sustento Sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter Más como el tuyo Señor Cámbianos o Dios Dele palmas al Señor Iglesia Usa esta noche Tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón Con toda su voz Usted tiene que agradecerle A Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho En su vida Gracias Señor Mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes Señor de los señores A ti la gloria y la honra Jesús 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 Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Díselo Y más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer Hazme hacer Tu voluntad Díselo Y morirá Mi viejo Hombre Hazme carácter Más como el tuyo Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Jesús Haz mi carácter Sí Señor Sí Señor Sí Señor Más como el tuyo Más como el tuyo Más como el tuyo Y morirá Y morirá Y morirá Mi viejo Hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Cuantos creen que el Espíritu de Dios Este en este lugar Iglesia El Espíritu de Dios Este en este lugar Para consolarte Para ayudarte Dile Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete en mi Aleluya Vamos Aleluya Pídele al Espíritu Santo Que se mueve en tu vida Aleluya Él te va a dar Nuevas fuerzas Iglesia Oh gracias Señor Aleluya Bendito tu nombre El Espíritu de Dios Está En este lugar El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Díselo Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Una vez más Díselo El Espíritu de Dios Está En este lugar Sí Señor Sí Señor El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Dios está aquí Vamos Díselo Adóralo 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 Muévete Muévete Me has tomado Me has tomado En tus brazos Y en este momento Dale gracias A tu Dios Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi adoración Vamos Díselo Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús En la cruz Diste tu vida Entregaste Todo ahí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Al terreno Celestial Puedo entrar Puedo entrar Confianamente Ante ti Vamos Díselo Iglesia Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Díselo Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias Señor Señor Llévame a tu Santo Díselo Al lugar Santo Al altar De bronce Bendito tu Nombre Señor Dele palmas Iglesia Dele palmas A su Dios Bendito su Nombre Aleluya Señor Señor Llévame a tus santo Al lugar Santo Al altar De bronce Señor Tu rostro Quiero ver Pásame La noche Dume Por donde El sacerdote Canta Tengo Hambre Y sed De justicia Y solo Encuentro Un lugar Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redento Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redento Llévame Llévame Al lugar Santísimo Tócame Límpiame M.A.K. Y tócame Límpiame M.A.K. Gracias Señor Jesús Dele Fuertes Palmas Al Espíritu Santo De Dios Cuántas veces Cuántas veces Yo te fallé Perdóname 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 Mi Señor Perdóname Mi Señor Yo te fallé Yo te fallé Perdóname Mi Señor Perdóname Mi Señor Yo te fallé, yo te fallé, mis maldades te hicieron llorar, perdóname mi Señor, perdóname. Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar, perdóname mi Señor, perdóname. Estoy llorando, hoy me arrepiento, mi corazón te está clamando, perdóname, lávame, tú sales preciosa. Estoy llorando, hoy me arrepiento, mi corazón te está llorando, lávame, perdóname, tú sales preciosa. Arrepentido vengo a ti, con mi corazón quebrantado, perdóname. Perdóname mis pecados, perdóname mis maldades, perdóname. Perdóname, perdóname mi Señor, perdóname mi Señor, yo te fallé, yo te fallé. Perdóname mis pecados, perdóname mi Señor, perdóname mi Señor, yo te fallé, yo te fallé. Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar, perdóname mi Señor, perdóname. Perdóname mi Señor, perdóname mi Señor, perdóname. Perdóname mi Señor, 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 perdóname mi Señor Lávame por tu sangre preciosa Hoy estoy dormida delante de ti ¡Madre! Señor, perdóname, oh Señor Te fallé, yo te fallé Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Yo te fallé, mi Señor Yo te fallé Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname, mi Señor Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname, mi Señor Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Lávame por tu sangre preciosa Perdóname, oh Señor Estoy llorando, oh Señor arrepiento, mi corazón te está a clamar, perdóname, clávame, tu sangre preciosa. Si tú le fallaste al Señor, hoy vuelve a él, hoy vuelve a él. Él perdonará tus pecados, Él limpiará tus maldades. Perdóname, mi Señor, perdóname, oh Señor, ayúdame, mi Señor. Perdóname, perdóname, oh Señor, perdóname, oh Señor, yo te fallé, mi Señor, yo te fallé. Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar, perdóname, mi Señor, perdóname. Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar, perdóname, mi Señor, perdóname. Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón te está a clamar, perdóname, clávame, tu sangre preciosa. Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón te está a clamar, perdóname, clávame, tu sangre preciosa. Hoy vengo a ti, hoy me arrepiento, hoy me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, con tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está llorando Perdóname, lávame, con tu sangre preciosa Nunca te alejas de Dios Pase lo que pase Venga lo que venga Si un día caes Vuelve a Dios Vuelve a Jesús Él te ama tanto Él te ama tanto Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está quebrado Perdóname, lávame, con tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está clamando Perdóname, lávame, con tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está clamando Perdóname, lávame, con tu sangre preciosa Perdóname, aquí estamos, aquí estamos tus hijos Aquí estamos, tus hijos Aquí estamos, tu iglesia Perdona la maldad, perdona los pecados Perdona la tierra Señor Cuanto te necesitamos, cuanto te necesitamos Jesús Estoy llorando, hoy me arrepiento, mi corazón está clamando Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento, mi corazón está clamando Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Hoy vuélvete a Dios Hoy es el día donde tienes que buscar a Dios Ahora, corre a los pies de Jesús Padre Te necesito Sacia todo mi ser Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Dios sacia todo mi ser Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Dios sacia todo mi ser Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Dios sacia todo mi ser Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor Cambia mi vida Señor, ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor, cambia mi corazón Cambia mi carácter Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, cambia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, sacia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, sacia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, sacia todo mi ser Espíritu Santo, ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero ser igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero vivir así Cambia mi vida, Señor, ya no quiero vivir sin, cambia mi vida, Señor, ya no quiero ser igual. Capito mío, Capito Dios, te necesito, te necesito. Capito mío, Capito Dios, 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 te necesito. Cambia mi vida, Señor, ya no quiero seguir así. Espíritu Santo, ¿No? Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven de mí Espíritu Santo, ven de mí Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir así Cambia mi vida, Señor Ya no quiero ser bien igual Cambia mi vida, Señor Ya no quiero seguir igual Cambia mi vida, Señor Ya no quiero seguir igual Padre Te necesito Sacia todo mi ser Ayúdame Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir así Cambia mi vida, Señor Ya no quiero seguir igual Cambia mi vida, Señor Cambia mi vida, Señor Ya no quiero seguir igual Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir así Ya no quiero seguir igual Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir igual Cambia mi vida, Señor Cambia mi vida, Señor Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir igual Ya no quiero vivir igual Cambia mi vida, Señor Cambia mi vida, Señor Ya no quiero vivir igual Ya no quiero vivir igual Cuando ya no quiero vivir igual Cuando ya no puedo, Dios Cuando ya no quiero vivir igual Cuando ya no tengo una salida Cuando ya no tengo una salida Cuando todo parece ya no para mí Padre Ayúdame Ayúdame Socórreme, Padre Ayúdame Mira mi vida Mira mi vida Te necesito Padre del cielo Ayúdame Ayúdame Socórreme Te necesito Padre del cielo Ay, yo no puedo vivir sin ti Ayúdame Socórreme Me duele mucho Y este mundo Estás flaco en ti Estoy clamando Estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Y mi corazón Estoy clamando Estoy llorando Estoy llorando Mi corazón Estoy llorando Está llorando El dolor que siento Mi corazón es grande La desesperación La desesperación Que mi vida Es grande ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde iré? No tengo a nadie En esta vida Solo te tengo a ti Padre Dios Ayúdame Calma Calma el dolor Que en mi vida Mi corazón Dios Dios mío Dios mío Dios mío Venga a mí Abrázame Te necesito Padre del cielo Ayúdame Socórreme Dígale conmigo al Señor Te necesito Padre del cielo Ayúdame Ayúdame Socórreme Estoy clamando Estoy llorando Corazón Están llorando Estoy clamando Estoy pidiendo Corazón Están llorando Están llorando Toma mi vida Hazla de nuevo Corazón Están llorando Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Consuélame Abrázame El mundo llora Hay familias que están desesperadas Este mundo está vestido de luto de muerte No lo dices, te dejo, Jesús Solo te detenemos, Padre En misericordia de mi vida En misericordia de la nación No nos dejas en este mundo No nos sueltas de tus manos Mira cuánto según acabó el hospital Él muriéndose, Padre, Padre Te necesito, Padre del Cielo Ayúdame, socórreme Te necesito, Padre del Cielo Ayúdame, socórreme Ayúdame, ayúdame Te estoy clamando Estoy pidiendo, estoy pidiendo Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando Suelame, abrázame Suelame, abrázame Toma mi vida Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi consuelo Tú solo tú, mi Dios Tú solo tú, mi Dios Estoy clamando Estoy clamando Estoy clamando Estoy pidiendo Ayúdame, oh Dios Socorreme Socorreme Estoy clamando Estoy llorando Estoy clamando Estoy llorando Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Abrázame Consuélame Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Susuélame Abrázame Abrázame Acércate a mi hijo Susuélame Abrázame Señor Acércate hoy a Dios Acércate hoy a Jesús En tu lecho de dolor En tus momentos más difíciles Alza tu voz al cielo Dile te necesito Jesús Te necesito Padre Solo Él te puede ayudar Solo Él te puede sacar De donde estás batido Señor Padre Espíritu Santo Estoy clamando Estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Estoy clamando Estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame Abrázame Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Abrázame Y consuelo Abrázame Conciélame Padre amado Madre del cielo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Está llorando No me suelte De tus manos Te necesito Te necesito Te necesito No me suelte 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 Si te necesito Te necesito Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando tengo problema, ande conmigo Cuando tenga problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Padre amado, te necesito Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando tenga problema, 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 ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Ande conmigo, cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo. Padre, Dios mío, cuando estés solo, ande conmigo. Cuando estés solo, ven conmigo, Espíritu Santo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo. Jesús, te necesito. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo. Espíritu Santo. Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama mi alma por ti, oh Dios Necesito de ti Hoy vengo a ti Señor Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Delante de Dios Cuando yo me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Cuando yo me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando yo me presentaré Delante de Dios ¿Dónde está tu Dios? 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 El alma mía El alma mía Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Cuando yo me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Hoy me levantaré Hoy me levantaré Y correré Y me presentaré Delante de ti Padre amado Padre bendito Mi alma tiene sed de Dios Ayúdanos Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios. Si estás pasando por diversas pruebas, si estás pasando por una enfermedad, puedes correr ante su presencia y pedirle fortaleza y pedirle ayuda y pedirle misericordia. Es que solo Dios puede ayudarte, solo Dios puede restaurarte, bendito es el Dios. Gracias Señor, gracias por tanto amor, gracias por lo cual misericordia. Música 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 Toca mi corazón, Espíritu del Señor Música Música Espíritu del Señor Música 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 Toca mi corazón, Espíritu del Señor Música Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Húgeme más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Húgeme más de ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Húgeme más de ti, Espíritu del Señor Quebrante a tu corazón, vamos dile a Jesús No hay un lugar más rico Que estar en tu presencia, que llorará ante ti Toca mi corazón, Espíritu del Señor Toca mi corazón, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Húgeme más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Deja que el Espíritu Santo toque a tu corazón Haz que tu vida sea Un verdadero adorador de su presencia Jesús amado Padre Yo quiero más De tu presencia De tu amor De tu Espíritu Santo Haz Sube aquí Sobre tu pueblo Sobre tu iglesia Toca mi corazón Espíritu del Señor Toca mi corazón Espíritu del Señor Llena mi corazón Espíritu del Señor Hazme tu adorador Espíritu del Señor Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Dile, 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 dile Jesús Y élame más de ti Espíritu del Señor Espíritu del Señor Espíritu del Señor Fújeme más de ti Espíritu del Señor Llorando Llorando estoy ante ti Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti Espíritu del Señor Llorando estoy yo de ti Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti Espíritu del Señor Sabiendo está mi corazón Es que no puedo vivir sin tu presencia No puedo existir sin tu presencia Llorando estoy yo de ti Soy ante ti Espíritu del Señor Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti Espíritu del Señor Levanta tu voz conmigo Dile, dile, Señor Llélame más de ti Espíritu del Señor Hújeme más de ti Espíritu del Señor Llorando estoy yo de ti Llorando estoy yo de ti Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti Espíritu del Señor Llorando estoy yo de ti Mi alma enredada Mi alma enredada Que dura Tendrón Mi alma Esa presencia que Dios reciba Reciba, 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 reciba Oh, Espíritu Santo, no es la que me quiera, toque el corazón de Jesús, toque la salva, toque la vida de Cristo Jesús. Música Dios te adoro Te adoro a Ti, te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti, te adoro a Ti. Pues Tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues Tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo entro al lugar más Santo, a través del Cordero de Dios. Música Yo entro al lugar más Santo, a través del Cordero de Dios. Música Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Yo Soy. Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti. Te adoro a Ti, pues Tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues Tu nombre es Santo, Santo Dios. Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti. Música Música Yo entro al lugar más Santo, a través del Cordero de Dios. Música Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Yo Soy. Música Yo vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Yo Soy. Música Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti. Música Te adoro a Ti, porque Tú eres Santo, 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 Dios. Música Porque Tú eres Santo, Santo, Dios. Música Porque Tú eres Santo, Santo, Dios. Música Dios te adoro a Ti, Dios te adoro a Ti. Música Te adoro a Ti, porque Tú eres Santo, Santo, Dios. Música Porque Tú eres Santo, Santo, Dios. Música 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 Yo entro a honrar al Yo Soy. Música Música Yo entro a lugar más Santo, a través del Cordero de Dios. Música Música Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Porque tú eres santo, santo Dios, porque tú eres santo, santo Dios, Dios, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Santo Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, porque tú eres santo, santo Dios. 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 Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchos altares se han apagado y otros se están apagando cada día. Gracias por ver el video. Es 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 por ver el video. ¿Cómo está? Medita el fuego en tu vida. ¿Estás avivando? ¿Ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento. Medita y un segundo. No te vengo. Te vengo a decir. ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Pero sí quisiera preguntarte. ¿Estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Anhela su presencia cada día? El salmista David decía. El salmista David decía. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas. Así clamo por ti, oh Dios del alma mía. En este momento puedes pedirle. En este momento puedes pedir a Dios. Y decirle. Necesito nuevamente que mi altar vuelva a encenderse. Vuelva a arder. Ese fuego de tu espíritu. Vuelva ahora mi corazón. Vuelva ahora mi corazón. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Santo Espíritu de Dios. Está abierto mi corazón. Ven a este lugar. 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 Santo Espíritu de Dios. de Dios en este lugar puedes levantar tus manos cerrar tu vista y decirle al Espíritu Santo está abierto en mi corazón oh ven Espíritu Santo oh ven apodérate de mí oh ven Espíritu Santo oh ven enciende el altar de mi corazón enciende el altar Espíritu Santo de los corazones necesitamos ser avivados necesitamos de tu presencia oh ven Espíritu Santo Espíritu Santo oh ven en este lugar oh ven en este lugar Santo Espíritu de Dios está abierto está abierto en mi corazón está abierto en mi corazón ven en este lugar ven en este lugar ven en este lugar Santo Espíritu de Dios ven en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo oh ven en este lugar en este lugar en este lugar en este lugar Enciende el alcalde mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, apodérate de mí Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, enciende el altar de mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla que en los posteros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema, que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu y por tu presencia No nos conformemos Necesitamos ver las maravillas de Dios en este tiempo Oh, sí, Señor Enciende el fuego, Señor Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Enciende el fuego de tu Espíritu en cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de su presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ahí llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Corran en todo tu ser Se va ahora Se va ahora el desanimo Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas Aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor Derrama un poder, derrama un grasa Restaura la vida, Padre, con tu presencia Y tu Espíritu nuevamente vuelva Señor, a tomar el control de tu iglesia De tus cielos en este pirámico, Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos, no lo contristemos Si no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día